Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su portal de defensa Cuestiones Militares. No para una buena noticia, lamentablemente hoy día falleció la reina Isabel II a sus 92 años. London Bridge is down, es el mensaje, el protocolo, que el secretario de privado de la reina, el señor Edward Dong, le envió a la nueva primera ministra, se llama Liz Truss. La reina murió a la edad de 96 años, y luego el mensaje se le envía a todos los gobiernos de la Commonwealth, que son 15 gobiernos. En el palacio de Buckingham se coloca un aviso que decía que la reina murió en paz en Balmoral esta tarde, el rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana, jueves 8 de septiembre de 2022. La reina Isabel está en el trono desde 1952. Falleció en Balmoral, que es su palacio de verano. De ahí se le ha llevado este viernes a un palacio en Escocia que se llama The Holyrood. Y luego será un servicio en la catedral de Edimburgo. Y luego el cuerpo de la reina se va a trasladar en tren a Londres, o que el féretro llegue a la capital en Arion. Si finalmente se elige la segunda opción, el plan pasará de ser el unicornio a la operación Overstudy. Y el plan se acabará una vez que el atadud deje Escocia. El funeral se celebrará nueve días después del fallecimiento, con mucha probabilidad, en la abadía de Westminster. Y será programado un día festivo oficial en todo el Reino Unido. Carlos es el nuevo rey, no hay duda, no va a abdicar, amigo. Eso es un hecho, él ha esperado toda su vida ser rey. A pesar de la mala popularidad, no veo posibilidades de que Carlos abdique. Va a tener que dar un discurso y va a ser proclamado este viernes rey en forma oficial. Ese mismo día, el Consejo de Adhesión se convocaría en el Palacio de San James para proclamar al nuevo monarca. El Parlamento se reuniría por la noche para que los parlamentarios jurasen la lealtad al rey Carlos, si es que es el nombre que elige el heredero para reinar. Se cree que va a escoger el nombre Jorge, Jorge VII, bueno, George, you know. Entre las cosas más increíbles, podemos decir, es que la reina fue querida por todos sus fieles, por todos sus súbditos. Y además creo que, como en gran parte de los chilenos, sobre todo porque nos conquistó cuando vino en la década del 60 a Chile, le hizo un regalo al gobierno de Chile, el automóvil que ustedes ven en las paradas militares, lo regaló el Reino Unido, la Reina Isabel. Nosotros estamos, la verdad, que en muy buenas vibras con el Reino Unido por el regalo de los centros y por todas las cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, yo también lo siento mucho, a pesar de que, bueno, ya la pobre reina va a descansar un poco de tanto que ha tenido que hacer en su vida. Fue muy famosa en el siglo XX por todas las cosas que le tocó pelear. Bueno, no tanto, la verdad, que es el primer ministro. Entonces, un reinado no dictatorial, sino que es reinado de tipo con primer ministro. Le ha tocado ver pasar a manga de ministro, de primer ministro, en su reinado desde el año 52, o sea, 70 años de gobierno de reinado tuvo la reina Isabel. ¿Qué implicancias tiene para Chile? Ninguna, la verdad. Más que la continuidad de la reina va a ser seguida por su hijo, por el príncipe Carlos, que ahora va a ser rey Jorge VII, George VII. Esperamos que, bueno, todo continúe tal cual está programado y que sigamos siendo tan buenos socios como lo hemos sido en el pasado. Y que, bueno, vamos a ver a continuación, en estos días, todo el duelo. Vamos a ver a la gente reunida en el Palacio de Buckingham dejando montones de flores. Vamos a ver cosas que, bueno, no son maravillosas, porque, por cierto, dejó de existir una reina, pero la reina fue muy querida, hizo mucho por su país. Y la verdad que, bueno, el nuevo rey, venga, bienvenido sea el rey Carlos o el rey Jorge VII, como quiera él. Espero que les haya gustado el video, amigos, ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse al canal, al nuevo canal. Veo que hay como 80, 90, que ya leen mi mensaje y tengo recién 40 suscriptores, o sea, menos de la mitad. ¿Qué pasa, amigos? Bueno, un abrazo.